Hola, soy Emilio Márquez y os comparto una idea de negocio para el autoempleo, la venta online de manualidades. Son varios factores los que tenemos que tener en cuenta para funcionar y vender mucho. El primero, obviamente, es que nuestras manualidades merezcan la pena, que estén bien hechas y que gusten al público. El segundo factor es contar con un centro de identidad digital, ya sea un blog, ya sea un dominion.com o con la extensión de nuestro país, .es, mx, cl, .co, que sirva de centro donde pongamos todo el histórico de las manualidades que hayamos hecho y vendido a lo largo del tiempo. Podemos contar intensivamente con las redes sociales, Instagram para mostrar nuestros productos, YouTube para demostrar cuál es el proceso de creación de esas manualidades y son redes donde va a funcionar muy bien la viralidad, aparte, viva los hashtags. También tenemos que tener en cuenta que hay plataformas específicas como Etsy, E-T-S-Y, que sirven específicamente para vender manualidades y donde hay muchos casos de éxito de gente que se gana muy bien la vida vendiendo manualidades en esas plataformas. Con lo cual, podemos vender a través de nuestro propio blog, montar un PayPal es cada vez más sencillo en nuestra propia página web. Podemos utilizar intensivamente las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y plataformas específicamente para venderlas. Y manos a la obra, nunca mejor dicho, y a vender vuestras manualidades como modelo de trabajo de autoempleo. Espero que, si tenéis éxito, me escribáis, que siempre compartir buenas noticias es bueno. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.